Música Wey Están muy buenos porque estás tocando, eh Ah, wey, claro, gracias, wey, cuando tú quieras ¿Cuándo se usa lo que? Pues, oye, sí, no estoy mal de hacer una rola, no Y qué onda, wey, cuéntame, tú que has hecho Qué onda, qué dices? No, wey Con esta chava no me ha ido bien, la verdad Ay, wey, no mames, de que Te he dejado en visto Wey, me dejó en visto Yeah Check Chacobo Wong The Matt Para toda la bambi rica de México Me dejaste en visto Me vale madres Me compré otro pisto Armo un desmadre Pues sigo aquí sin saber de ti En pocas, pocas, pocas palabras La morra, morra Me contó Que estaba emocionada Que mis fotos le encantaban Y que estaba embolada Por salir conmigo Le dije Calma Un macho alfa Como yo No se anda con mamá Así que dime lo que tramas Y empecemos esto Que yo soy lo que buscabas Son las dos de la mañana Y sigues desconectada Y ya me sospechaba Que eras así Otra igual Que decía Que era especial Otra igual Otra igual Me dejaste en visto Me vale madres Me compré otro pisto Armo un desmadre Y es que no soy listo Me vale madres Pues sigo aquí sin saber de ti Me dejaste en visto Me vale madres Me compré otro pisto Armo un desmadre Y es que no soy listo Me vale madres Pues sigo aquí sin saber de ti Me vale madres Armo un desmadre Armo un desmadre Armo un desmadre Me vale madres Me vale madres Armo un desmadre ¡Qué deprimiento! ¡Gracias! Gracias.